de Foucault. Justamente una de las ideas que a mí me ha gustado tratar de destrujar tiene que ver con la ideología californiana, ¿cierto? A Foucault le gustaba justamente harto lo californiano y yo haría una distinción entre el liberalismo igualitario de John Rawls o este liberalismo que yo critico mucho por, sobre todo por aséptico y que también lo tiene mucho la visión hayekiana o la escuela austríaca pre-Rothbard. Una de las ideas innovadoras por el lado de la derecha con Rothbard es justamente, que sería como el lado de derecha esta ideología californiana, justamente meterle a narcoindividualismo, o sea la parte libertaria. Y si uno ve el mundo de Rawls y todos estos pensadores analíticos, tienen de todo menos libertarios, ¿cierto? O sea, son muy estructurados, ¿cierto? Dorkin y todo ello, ¿cierto? Tienen una visión que podría ser un puente entre la socialdemocracia, el keynesianismo, el mundo demócrata, ¿cierto? Pero el libertario de californiano tiene poco o nada. Entonces siento que por la derecha los anarcocapitalistas, Rothbard y toda una línea ahí, sobre todo el primer Rothbard, no es el último más conservador, y el mundo de Foucault podrían conectar de alguna manera, por así decirlo, bordeando a este liberalismo más de centro rossiano, más centroizquerdista, más socioliberal, agregándole el lado libertario por derecha y por izquierda. Y pareciera que es algo que comparte el mundo francés con el mundo californiano, ¿cierto? Una idea un poco más libertaria de meterse en los temas culturales, justamente ahí para aclarar ese tema que mencionabas de qué era el marxismo cultural según las personas que crean este concepto en forma de crítica, justamente era una idea de que la lucha de clases de esta superestructura se daría ahora en bioetiquetas, ¿cierto? Hombres contra mujeres, homosexuales contra heterosexuales, ¿cierto? Y todo este grupo de minorías de identidad. Finalmente la política de identidad, yo no sé si hay un complemento, al menos en el debate, si se es con Peterson, Peterson no supo responderle dónde estaba esta idea de marxismo cultural cuando tenía, pero más allá de eso, recojo el guante que es interesante el tema cultural como una visión metapolítica o micropolítica o más allá de las instituciones, más allá de la formalidad de teoría del Estado, que sería esta profundidad que le da Ross, Dworkin, ¿cierto? Y todo esto es teórico y meterse en el tema cultural, que es cierto que es lo interesante que hace justamente Foucault con el tema de la sexualidad, por ejemplo. O que a mí me parece, y por eso me hace sentido tu visión de un Foucault liberal, justamente porque es empezar a cuestionar de la misma forma que los primeros liberales clásicos cuestionaban al ciudadano, los súbditos, con respecto a la monarquía o al Estado en sí, empezar a cuestionarlo con otras características, como la psiquiatría, como la familia, como la sexualidad, ¿cierto? Entonces, de alguna manera es, me parecería que tendría mucho más que ver con un liberalismo cultural que con un marxismo cultural, en cuanto hace que los individuos sean lo más libre posible con respecto a estructuras de poder, más que colectivos víctimas contra colectivos victimarios. No sé si ahí un poco, dar un poco en la visión más californiana de Foucault, y también sé que en algún momento de tu historia estudiaste al libertario ANCAP de Rothbard. Sí, a ver, son muchos temas. A ver, en principio, Foucault y California es un tema interesantísimo. Foucault empezó a viajar a Estados Unidos en 1975, fue mucho a California, daba clases, iba a trabajar, digamos, ¿no? Dio clases en Berkeley, también en Los Ángeles, y mucho en New York también, iba mucho en New York. Pero, indudablemente, California siempre fue un lugar que le interesó precisamente por esto que vos marcabas en términos de micropolítica, ¿no? O sea, Foucault veía ya a fin de los 70, particularmente en San Francisco, las comunidades, ¿no? Había una comunidad gay, incipiente, y sobre todo una subcultura que era la subcultura BDCM, o sea, la subcultura sadomasoquista. Foucault era homosexual y además practicaba el sadomasoquismo abiertamente. Él lo decía, digo, se lo ve en fotos con su campera cazadora de cuero, en mi libro está la tapa, acá lo muestro, digamos, ¿no? Acá está Foucault con la campera de cuero, digamos, ¿no? Nunca ocultó ese perfil, pero veía ahí básicamente esta producción de nuevos modos de vida. Entonces, lo que él veía interesante en California, que yo creo que tiene que ver un poco con lo que vos planteás, Lucas, que es que era como un laboratorio de experimentación de la subjetividad. Foucault siempre le interesó eso, digamos, ¿no? La producción de nuevas formas de subjetividad. Y ahí lo veía en California. Y California, la verdad que si uno analiza, y yo lo planteo en mi libro, ¿cuál era la racionalidad del gobierno de California en los 70? Liberal. O sea, no era un lugar comunista, era una racionalidad. Es más, creo que Ronald Reagan era el gobernador de California en la década del 70. Así que, en ese marco, un gobernador conservador, digamos, igual había una emergencia de comunidades contraculturales. Entonces, me parece que hay un vínculo muy fuerte entre la contracultura californiana y las búsquedas de Foucault. Por otra parte, otro tema interesantísimo, Foucault y las drogas. Foucault siempre reivindica mucho la experimentación, particularmente con LCD. Digo, él tuvo una experiencia en el Death Valley, que para él fue fundamental, en 1975, y a partir de ahí empezó a cambiar en gran medida su obra. Hay un libro muy bueno que recomiendo, que se llama Foucault en California, de Simeon Whale, que cuenta, yo estuve en contacto con el hermano, digamos, con su hermano, y me contó un poco el vínculo que tuvo Simeon con Foucault en California, y la verdad que para Foucault el tema de la experimentación con ácido fue importante, y otras drogas, como el gallillo, como el cannabis, la cocaína. Digo, Foucault nunca ocultó tampoco que las drogas operaban cambios en la subjetividad que le interesaban. Entonces, claramente, la sexualidad, las drogas, es importante porque Foucault siempre buscaba esto, o sea, buscaba dar cuenta de formas de subjetivación distintas en su obra, ¿no? Pero sí, creo que lo que vos decís es cierto, me parece que hay en cierto liberalismo una visión muy normativista, o sea, la verdad es que Rawls, Nozick, Dworkin, forman parte de teorías normativas, o sea, cómo la sociedad debería ser. Y Foucault no piensa así, Foucault no piensa en términos normativos, o sea, piensa cómo las sociedades son, o sea, cómo son las sociedades concretas, cómo es un experimento social concreto. Entonces, podemos ver que ese experimento social concreto, llamado California, le interesaba. Podemos ver que ese experimento social llamado Alemania, después del nazismo, le interesaba. Así piensa Foucault, es más empírico, es nominalista, más pragmático. Entonces, el problema me parece de las teorías tan normativas, que son muy interesantes, y a mí leo con mucho detalle a Rawls, lo enseño en la universidad, es que son experimentos mentales. O sea, yo veo mucho eso también, ¿no? Pasa con la visión anarcocapitalista, pasa con la visión de Nozick, no hay estados mínimos. Ningún estado es el estado mínimo, nunca ha existido una visión de estado, o sea, un estado real, que solamente provea seguridad y justicia, nada más. No existe, en ningún momento existió. Entonces, el problema es que, por supuesto que uno lo puede pensar en términos normativos, y que uno puede aspirar a que eso suceda, pero la realidad es que eso no sucede. Entonces, yo no pienso en ese sentido, soy muy Foucaultiano en ese aspecto, prefiero pensar en el sentido de experiencias concretas, y la experiencia concreta, social, política, económica de California, producía formas contraculturales de vida que a Foucault le interesaban. Y yo coincido con vos, me parece que, más que hablar de marxismo cultural, se podría hablar de un liberalismo cultural. Sí, sí, me parece que hay elementos. Sobre el término libertario, yo también lo uso, no lo uso en el sentido, y con esto, claro, yo no lo uso en el sentido de anarcocapitalista, lo uso también en un sentido de crítico de la autoridad, en un sentido por ahí más old fashion, más old school, digamos, ¿no? Crítico de la autoridad, crítico de la jerarquía. En ese sentido yo digo que Foucault tiene formas libertarias, porque la verdad es que su pensamiento da cuenta de eso, ¿no? Una crítica, o trata un poco como de reversar las jerarquías, de dar vuelta un poco esas visiones, de criticar ciertas formas de autoridad, en ese sentido yo lo planteo, ¿no? Al menos hace unos años, si uno buscaba el concepto liberal libertario en distintos idiomas, era muy distinto como se encontraba en el Wikipedia en inglés como el Wikipedia en francés. El Wikipedia en francés justamente era mucho más similar a esta visión de libertario contra toda norma autoritaria, pero la etiqueta liberal justamente ayudaba a hacerlo no marxista.